El volcán de fuego ha entrado en erupción durante el 10 de diciembre causando temor en la población de Escuintla, Guatemala. Después de varias explosiones, ríos de lava comenzaron a escurrir desde el cráter. Los habitantes de la capital, Guadalupe y el Zapote, reportaron la caída de ceniza y dijeron que el cielo se oscureció. Lo que pasó más tarde durante la madrugada no dejó dormir a nadie. Los habitantes de las poblaciones cercanas dijeron que el extraño sonido que venía del volcán no los dejó dormir. Se escuchaba cómo seguía rugiendo y describieron el ruido como el de una locomotora. A lo lejos se veía el color rojo de la inmensa fuente de lava incandescente que escurrió por las barrancas conocidas como ceniza y las lajas. Algunos videos registraron la violencia con que salpicaba el fluido caliente. Una pista del Aeropuerto Internacional La Aurora se llenó de ceniza, por lo cual han decidido cancelar las operaciones. También se prohibió el acceso a la cumbre y se cerraron las carreteras. El Instituto de Vulcanología de Guatemala ha detallado que se registraron explosiones de diferentes intensidades durante toda la noche. Los ríos de lava alcanzaron medio kilómetro de longitud, mientras que la columna de ceniza alcanzó los 5 mil metros sobre el nivel del mar y se dispersó hasta los 30 kilómetros. Advirtieron que el viento seguirá arrastrando ceniza hasta varios municipios cercanos y se mantendrá activa la alerta. Al parecer sigue en aumento la actividad volcánica en el anillo de fuego. Dime en los comentarios qué crees que esté causando este efecto. Comparte esta información para que más personas se enteren de lo que está pasando en nuestro planeta. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau. Gracias. 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 Gracias.